Un ataque a balazos dejó como saldo dos hombres muertos y tres heridos, cuando se encontraban en una cervecería ubicada en la colonia Nueva Valladolid, a unos pasos de la monumental Plaza de Toros de Morelia. Vecinos de la calle Juan de Alvarado esquina con Nicolás de los Palacios Rubios alertaban que dentro del negocio denominado monumental cervecería y crudería, se habían escuchado detonaciones de armas de fuego. Varias patrullas de la policía local y de la Guardia Civil acudieron y encontraron a cinco personas heridas, los socorristas al checarlos detectaron que dos hombres estaban muertos, por ello dieron atención y traslado a los tres lesionados. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía de Michoacán iniciaron las actuaciones correspondientes y el traslado de los dos cuerpos al servicio médico forense.